Hola, estoy compartiendo un video de Trimax Mobile Homes. Nos encontramos trabajando para poder instalar las casas y moverlas. En este momento estamos desinstalando una casa doble. Como ustedes pueden observar, está todo el equipo trabajando con su maquinaria. Este es un house, lo ocupamos para poder mover cada pieza. También la otra persona está ocupando una máquina con la que la meten abajo para poder soportar y poder moverla más fácil. Como ustedes pueden observar, aquí es un equipo bastante grande, con experiencia en lo que es desinstalar e instalar casas. Aquí están trabajando, mucho inventario, listo. Tenemos sencillas, tenemos dobles, para poder ayudarle a usted a que compre su casa. Vamos a caminar un poco para que ustedes vean cómo es el proceso. Como trabajamos, no es solo mover una casa, sino que la coordinación y la experiencia hace la diferencia. Aquí están las casas ya separadas. O sea, ya lista para mover. Esta es una casa grande, doble. Tenemos sencillas, grandes, de tres recámaras, dos baños. Es un trabajo de equipo, un trabajo coordinado. Necesitamos que las personas tengan experiencia en lo que es desinstalar e instalar las casitas para poderlas mover a su terreno y dejarlas correctamente instaladas con las regulaciones. Mi nombre es Sandy y si usted necesita una casa, una casa de tres, cuatro, hasta cinco recámaras, solo hábleme, déjese guiar. Le explico todo el proceso desde el inicio, cómo agarrar la preaprobación para su préstamo hasta el momento que la movemos y la instalamos su casa en su propiedad. Comparto con ustedes mi teléfono, la dirección en pantalla, para que se lea más fácil. Solo hábleme, haga una cita y yo le explico todo el procedimiento para que usted compre su casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.